La primera noticia es que efectivamente las comunidades indígenas que estuvieron en la búsqueda y las fuerzas militares conjuntamente encontraron a los niños 40 días después. Estaban solos, no habían sido ellos mismos lograron un ejemplo de sobrevivencia total, digamos, que quedará en la historia. Así que esos niños son hoy los niños de La Paz y los niños de Colombia. Estarán en San José del Guaviare en primer lugar, la primera revisión. Si los médicos aconsejan que se traerán a Bogotá o a Villavicencio, ya depende de lo que dictaminen los médicos. Mañana trataré de hablar con ellos. Y mañana cumple a mi hija de 15 años, así que es un buen regalo para mi hija y un buen regalo para Colombia y sobre todo un regalo a la vida, que es lo que significa nuestros niños cuidados por la selva.